Precisamente para hablar de este tema nos acompaña y estamos enlazados con Percy Alache, él es abogado laboralista y experto en estos temas para entender cuál va a ser la nueva realidad, cuál va a ser el nuevo comportamiento de los trabajadores en las empresas a partir ya desde hoy. ¿Cómo está señora Alache? Bienvenido. Hola Galeria, muchas gracias por la invitación. La primera pregunta es, ¿cómo tiene que ser este nuevo retorno de los trabajadores a sus centros laborales? A ver, tenemos novedades. El día de ayer salió la resolución ministerial 448-2020-MINTA, que ha cambiado el plan de vigilancia sanitaria. Recordemos que para la fase 1 y para la fase 2 existió un plan de vigilancia sanitaria. Sin embargo, dado que ya activamos la fase 3, se ha actualizado ese plan de vigilancia sanitaria. En sencillo, este plan tiene 10 alineamientos, que tiene que ver con la limpieza, desinfección del centro de trabajo, la evaluación de la condición de salud de los trabajadores, el lavado y desinfección de manos, la capacitación o sensibilización al personal sobre las particularidades y cómo mitigar el COVID, medidas preventivas de aplicación colectiva, equipos de protección personal, y cómo se va a hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores. Muchas empresas ya tienen este plan de vigilancia, sobre todo las de la fase 1 y 2, que registraron ante la plataforma del COVID este plan. Ahora el cambio es que ya no se tiene que registrar en esta plataforma. No se tiene que enviar un correo con el siguiente dominio, empresa.minza.gob.pe ¿Cuál es el enfoque que finalmente deben tener las empresas para poder reiniciar actividades? El enfoque básicamente es sanitario y de prevención de la salud y la seguridad de los trabajadores. Pero no solo de los trabajadores, sino también de los clientes, de los proveedores y del público en general con el que se tenga contacto. Ahora, señor Percy Alache, la duda es, ok, regresamos, o regresan algunos trabajadores a sus centros laborales, ¿y qué va a pasar con el trabajo remoto? ¿Sigue vigente todavía? Sí, muy buena pregunta. El trabajo remoto sigue vigente hasta el 7 de septiembre, que es la fecha que finaliza el estado de emergencia sanitaria. Aquí hago una puntualización porque también en el trabajo remoto se pueden presentar riesgos. En muchos casos, con muchas empresas, ya la extensión o la duración de la jornada de trabajo vía remota suele ser muy larga. Entonces, las empresas también tienen que tener medidas para paliar el estrés laboral, por un lado. ¿Cómo cuáles? Riesgos ergonómicos que pudieran existir en el trabajo remoto. ¿Cómo cuáles? ¿Qué medidas debería tomar la empresa? Primero, algunas empresas están facilitando las sillas y están viendo en qué ambiente de trabajo están realizando las actividades los trabajadores. Eso es bien importante. Lo segundo es hacer pausas activas durante la jornada de trabajo, ¿no? Obviamente, conciliar la vida familiar personal, de manera que el trabajador tampoco pueda tener algún riesgo a su salud, digamos, en el trabajo remoto. Ahora, hay un grupo de personas, trabajadores, que están dentro del grupo de riesgo de COVID-19. ¿Ellos tienen que mantener el trabajo remoto? Sí, aquí se establecen dos reglas. La primera es que el trabajador del grupo de riesgo va a laborar, que para esto necesita conseguir un certificado de actitud, es decir, si está apto para trabajar. Ajá. Ese es el caso de los que quieran ir a trabajar y se firma una declaración jurada de responsabilidad voluntaria. Ajá. Y número dos, los trabajadores de riesgo que por sus patologías, enfermedades crónicas no puedan ir a trabajar, ellos seguirán haciendo labor en remoto. Ajá. Ajá. ¿Qué pasa, señor Percia Lache, cuando un trabajador no está dentro del grupo de riesgo, pero sí tiene un familiar en casa que está dentro del grupo de riesgo allí? Digamos, ¿la empresa debería dar facilidades para tener a ese trabajador a través de la vía remota? Sí, a ver, tanto para el trabajador que tenga a su cargo personas del grupo de riesgo o personas contagiadas del COVID, se han establecido cuatro facilidades fundamentalmente. La primera es darle a este trabajador que va a apoyar a esta persona enferma o en riesgo, licencia con goce recuperable, número uno. Número dos, reducir la jornada de trabajo, pero sujeta una recuperación. La tercera es algún permiso laboral recuperable y la cuarta es poder reordenar los horarios, los turnos o implementar el mismo trabajo remoto. Respetando el descanso. Correcto, eso es bien importante. Señor Percy, ahora, bueno, no todo es color de rosa, hay empresas un poco frívolas que prácticamente obligan a sus trabajadores a asistir al centro laboral. En este caso, ¿la empresa tiene la facultad de obligar a un trabajador a ir a su centro laboral? Sí, ahí tenemos que tener bastante cuidado porque estamos ante una situación de emergencia, con una enfermedad que no sabemos por dónde viene y que ha causado consecuencias lamentables en este país. Entonces, las empresas, antes de poder solicitarle a sus trabajadores regresar al centro de trabajo, es importante primero que se inseren qué actividades realmente necesitan ser hechas presencialmente. Hay unas que sí, inevitablemente se tiene que hacer presencialmente, como construcción, minería, agricultura, ¿no? Pero hay otras que no. O la parte administrativa de ese tipo de negocios puede seguir en remoto. Y esa es una de las formas que ha venido para quedarse. El trabajo remoto y que probablemente luego se convierta nuevamente en teletrabajo, ha venido para quedarse y es una forma de poder hacer inclusive más eficientes los tiempos de trabajo y los recursos tan escasos que tenemos hoy. Ahora, en caso de un trabajador viva esta lamentable situación, ¿hay un lugar donde se pueda denunciar? Sí, a ver, todo el tema de la vigilancia sanitaria está siendo fiscalizado, por un lado, por el Centro Paz, que ve todo el tema de la estructura, infraestructura de la implementación sanitaria. Y por el lado de los trabajadores y afectaciones que pueden haber a sus derechos, es la CUNAPIL que a través de su servicio virtual hace este tipo de fiscalización. Ahora, el trabajo remoto, usted lo ha comentado y lo ha dicho muy claro, ha llegado para quedarse. Hace algunos minutos estuvo el viceministro de Trabajo diciendo que en estos momentos hay 200 mil trabajadores haciendo trabajo remoto. Hemos saltado de 2 mil a 200 mil. Y se aplica sobre todo al sector público, además de los horarios diferenciados también en el sector, perdón, en el sector, claro, en el sector público. ¿El sector privado debería copiar este modelo? Sí, a ver, ya el sector privado tenía políticas, por lo menos a nivel de gran empresa, del home office, del trabajo en casa. Claro, era como una política de flexibilidad. El COVID ha confirmado que el trabajo remoto es posible implementar. Y miren, las cifras que tenía el Ministerio de Trabajo a junio del 2019 eran 1.734 teletrabajadores. Hoy tenemos cerca de 200 mil, como ha dicho el viceministro, personas laborando en trabajo remoto. Un gran salto. Entonces, eso te da un indicador que sí se pueden hacer las labores siempre que se cuente con la tecnología, siempre que se cuente con las facilidades, para que existan coordinaciones inmediatas y eficientes. Ahora, usted mencionaba que el teletrabajo solamente está vigente hasta el 7 de septiembre. Todavía no hay, digamos, un escenario concreto de parte del Ministerio de Trabajo para ampliar este trabajo remoto y que sea todo el año como sucede en el sector público. ¿Debería ampliarse usted? ¿Cuál es su opinión? Sí, a ver, el trabajo remoto es una modalidad especial para ese estado de emergencia nacional y para el estado de emergencia sanitaria. Porque la modalidad que cuenta con una regulación es el teletrabajo. A mi criterio, debemos volver técnicamente a su origen, al teletrabajo. Pero con todas esas facilidades que ha dado el trabajo remoto. Me explico, para ser claro. El teletrabajo exigía que el trabajador tenga que firmar una venda a su contrato de trabajo. Había una discusión sobre el horario y la jornada de trabajo y la posibilidad de hacer horas fechas. Había también la discusión sobre quién asumía los costos. Entonces, si nos ponemos a ver todo este tipo de detalles que deberían ser más bien las partes, las empresas y trabajadoras que se pongan de acuerdo sobre esto, claro, por eso es que el teletrabajo no funcionó, porque era muy rígido. Lo que tenemos que hacer de cara al futuro es dar flexibilidad tanto a las empresas como a los trabajadores para que puedan regular esta modalidad de trabajo remoto y permitirla, porque es el futuro, ciertamente. Ahora, con el tema de las tardanzas, hemos visto durante las primeras horas de la mañana largas colas dentro de los buses o en los paraderos. ¿Qué pasa cuando un trabajador llega tarde? ¿Tiene que haber también un poco de flexibilidad en temas de tardanza? Totalmente, porque muchas empresas tienen el periodo de tolerancia y el Ministerio de Trabajo para esta situación ha invocado a los empleadores públicos y privados a establecer ese periodo de tolerancia. Eso por un lado. Y lo otro, ayer a través de una invocación del Ministerio de Trabajo, es que las entidades estatales, que ya, por ejemplo, el Ministerio Público ya lo tiene a través de un protocolo, pero sobre todo la empresa privada pueda hacer jornadas y horarios flexibles, por ejemplo, días intercalados de trabajo, de trabajo presencial, trabajo remoto, o horarios escalonados y diferenciados. ¿Por qué? Porque la idea es precisamente evitar las aglomeraciones, tanto en el transporte como en los centros de trabajo, y mantener la distancia social que es importante para combatir este problema. Tres puntos importantes que debería, o sea, ya, es regla dentro de una empresa, es distancia social, lavado de manos y la mascarilla. Así es, así es. Y bueno, ya ha agregado otra para el transporte, que es el tener los visores para evitar o tener mayores mecanismos de protección en los vehículos. Listo, listo, señor Persia Lache. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos cómo va a ser la nueva realidad, la nueva convivencia en términos laborales. Estuvo Persia Lache con nosotros, abogado laboralista, explicándonos que el trabajo remoto es vigente hasta el 7 de septiembre. Y bueno, el trabajo remoto también ya llegó para quedarse. Con esta información vamos a una pausa, pero no se mueva porque regresamos con más información aquí en Economía para Todos.